Gran Vía de Madrid Restaurante La Lupita Vamos La carta Ya ha sufrido la primera desilusión porque ha pedido su arroz con pato y no No hay ni arroz con pato, ni seco de cordero Solamente hay eso los fines de semana No hay el capricho Ha pedido su mostrito Vamos a ver lo que es un mostrito Un ceviche normal hemos pedido Una sangría Y ahora aquí ¿Qué? ¿Qué tal? Está rico pero A mí me gusta más picante Ah bueno, pero con picante se arregla Arreglado Todo de rojo Ese es el mostrito Que te engorda como un mostrito Porque es patata, pollo de brasa Con arroz chaufán Imagínate Y esto ya se está acabando Me faltaba arreglarlo con las salsitas Y ya está Bueno, Krayler acaba de hacer una declaración De que el pollo está sabroso Está bueno Pero ya se queda mil veces más ¿Con qué? Con el pollo de ruedo Hay alguien que le gusta la pollada Así que ya sabéis Perdón, he dicho pollada Y no El pollo a la brasa Que es diferente El plato estrella Anticucho con rachi Rachi es ventresca En el mundo mudo Con corazón Uy, mi dedo Uy, que se mueve Y con esta salsa Y ya estamos Esto en Perú Te lo venden en las esquinas Que te ponen su guarrilito De brasa Y te lo hacen al momento Con el ceviche Y con el mostrito Ya estamos bastante llenos A pesar de esto ¿Está bueno o no está bueno? ¿Está para venir o no hay que venir aquí a Lupita? En el centro de Madrid Gran vía Vale, tenemos un problema Aquí el listo Ha puesto esto O sea, yo he puesto esto Que he venido aquí con la salsa Pensaba que era salsa de carne Y resulta que es rocoto Y aquí la señora Que le encanta el picante Esta que sufre para comérselo Porque pica Madre mía Como pica Y se acabó Ya estamos Vale Pues ya tenemos aquí la pagación De anticucho 12 euros Ceviche de pescado 17 euros Jarra de sangría 10 euros Y un mostrito 12 euros Total sin cuenta La verdad Que sobraba Un plato sobraba El rachico de anticucho Nos hubiésemos Hubiésemos podido ahorrar Pero bueno Nada Seguimos Nos vamos ya Esta está al lado del centro Esta sale del Metro España La Lupita Y si quieres te das un paseo Por toda la Gran Vía Vámonos Todos somos leyendas Barcelona Legends